Hola a todos, soy Chaferman y esto es un coliseo con Metra y con Irchapen. Saluda Irchapen. Bueno, espera, vamos a ponernos los cascos bien, como estábamos antes. A ver, es que llevamos contra un sacro, un feca y un osa, o sea, el equipo más asqueroso de toda la ciudad ha decidido venir a enfrentarse a nosotros. Así que bueno, también quería dejar claro que Irchapen lleva dos días sin dormir y yo uno. Es algo importante, a ver, voy a poner los cascos. Vale, ya está. Irchapen lleva dos días sin dormir, yo llevo uno, debido a cierta apuesta que hizo Skade con Drogs. Que consistía en que si Skade conseguía elevar un personaje al 199 en 48 horas, dos días, Drogs le daba 7 mecas. Y si no, Skade le ha dado 7 mecas a Drogs. Entonces, Irchapen y yo hemos decidido ayudarle en su aventura a Skade. Y bueno, Irchapen el primer día se quedó también, yo no, yo no pude. Skade, yo que tú me quitaba los cascos, eh. A mí no se nos quita los dos. ¿Por qué estaba mejor? Porque hace pum, pum, o así. ¿Cómo que hace pum? No sé, hace pum. Hace pum, bueno, a ver. Esperemos que en el vídeo no haga pum. Ojalá que no. Y si hace pum, pues mira, es lo que hay. Porque yo no puedo hacer nada ya. Si dais dislike os hará pum. Si dais dislike os va a entrar tanto SIDA como nosotros. ¿Qué? Por foto fase de cara de drogados. No, 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 ni de coña. Dios mío, pero que cuánto SIDA junto. A ver, este equipo, o sea, además nos ha tocado el equipo más asqueroso para luchar cuando tenemos esto, esto, así, o sea, el... Tanto que yo que llevo más tiempo sin jugar, ¿qué llevaré? O sea, ya fue el drogado. Y ya peñete, ¿qué? Yo dos meses sin jugar y venga, vamos a hacer coliseo. Nos toca contra este equipo, tío, o sea, yo flipo. Es arqueroso, tío. Ay, Dios. Por ese movilizador, corre. Tú, es que además se nos ha tocado el equipo más asqueroso de la ciudad. Por Dios. Es que no voy a hacerlo, tío. ¿A quién le toca ahora? Vale. Al sacro, pero da igual. Ay, no puedo salir del glifo, qué triste, ¿no? Corre hacia adelante, eso es. Y me han sobrado peas, guau, tío. Yo me suicidaba, lo menos, eh. Ay, Dios. Yo lo menos ya he dejado de jugar. Bueno. A ver, por saco ya. Hasta luego. Venga, Chappen, yo te salvaré. Que esos no son los reyes del daño, precisamente, tampoco. Eso espero. Tío, ¿qué me ha dado? Oh, Dios mío. Ah, ¿qué me ha dado? Tú, tú, no sé, haz algo, algo bonito. De eso. ¿Qué viene? Tía, pues, va un poco encocao, eh. Pero ponte el micro, ponte el micro, no sé, o sea, oye así. Sí, quiero dejarle todo el reventado, incurable. Para que luego no pueda hacer mucho. Prueba a hablar sin ponértelo así, a ver. Mientras escuchas el Chappen ahora, o cuando hablo. Hola. Sí, sí. Vale. Siempre, siempre lo digo. Vale, vale, entonces dejátelo abajo y así no se vea doble. Dios mío, pero ¿cuánto se vea en la ciudad? Chappen. ¿Qué? Le metes un doble o algo y le metes, es que, bueno, no. Es que si le pegas ahora con trampas mortales de esas, el típico combo, se come la mar, o sea, de incurables. Yo voy 12-5 y estoy súper OP, chaval. No, 12-5 es para Pussis. 13-10 es mejor. ¿Tú por qué tienes payo ahora, no? Qué video te mira más triste. ¡Ah, no! ¿Para qué matas al jabalí? Si era bonito. Ay, Dios, a ver, sí que mátalos a todos. Ayer vi el video este de... En el que sale esto y dice, en serio, Álvaro. Sí. Y muere la risa de ti cuando dice... A ver, voluntarios que levanten la mano. O sea, ¿qué le dijiste? O sea, en plan de que alguien mate a los o algo así, o no sé quién era. Sí, sí. A ver, voluntarios que levanten la mano. Tío, me quise morir de la risa. Dios mío, además, es que tengo una alergia brutal. O sea, estoy como... Tienes SIDA, chaval. Tienes SIDA. Tengo SIDA, tengo SENSOR, tengo de todo. Están reventados, tío. Ay, Dios. Mira, más triste. Joder. Ay, que me toco. Tengo de la luz ahí. 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 No, 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 no. Tranquilidad en el barrio. Relax, cuyones. A ver. Vamos a hacer la técnica OP del doble, eh. La técnica OP del doble, máximo. 46-28. Eso lo sabe todo el mundo, chavis. Ya bueno, pero eso aunque lo sepan, se lo comen igual. Y además has placado al jabalí. Oh, Dios mío. Mira, es nuestro jabalí. He placado a mi propio jabalí. Qué mierda. Se es el amo de este mundo, tío. No, no, el tío tiene que parar, tío. Qué espejo. ¿A quién al jabalí? El jabalí es bueno. Ah, el sacro, vale. Bien, bien, gracias. Así puedo pegar la deusa. Viva la vida. Bien, bien, muy bien. Eso es la técnica. Va, metro, matalos a todos. Un momento. Un momento, el bajón. ¿Llegas? Sí, ¿no? No, cómo no. No llego porque no tengo ni soplido, pero bueno. Di eso, plío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los sabates para desplacarme. Puta vida. Pero bueno, vamos a joder esto un poquillo. Dios mío. ¿Y ahora qué hago? Sí. Hoy van a conocer la parte más horrible y muerta y sidosa de Chasherman. Ay, Dios mío. ¿Anda que la mía? Bueno, pero tú no tanto, tío. Tú has dormido. Como gente normal. Sí, pero yo llevo dos meses sin jugar, eh. Hoy ya llevo más. Joder. No, tío. Es que esto ya es para tocar los huevos, tío. Súper. Es que además el team que nos ha salido, o sea, flipa el asco. Osa, Sekro y Feka. Osa. Es que no podía ser Skade o Draft. No, tenía que ser este. Es que me cago en todo, tío. Es una puta vida. Es una puta vida más triste. Es una puta vida más triste. Se libera. Ah, no puedes. Pues pega golpes de fugidor ahí a los fakers. Pero al otro lado más. No, tío. ¿Qué? Dale otra. Es que todavía no. No, Yamilla, ¿no? Yamilla, es verdad. Ahora cruje. Corre aquí, corre, corre, corre aquí. Porque no ahora cruje. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Tranquil. Corre aquí, negro. Corre aquí. Tranquilidad en el barrio. Tranquilidad en el barrio. Ay, Dios. Toma, toma. Toma. El jabalí está muy loco. Hostia, pues en verdad sí. Todos están muy tocados, ¿eh? Te hago y me te muevo. Sí, por favor. Vale. Es que... es que me hacen bullying. Lo sé. Hostia, que tengo ira, chaval. Porque se me van cuatro pedas, la puta madre. Sí, 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 que yo no tengo pedas, vamos. No, yo te muevo del gusto. Ah, no, sí, que te van cuatro pedas te vas a la mierda ya. Sí, sí, y más lo del glifo. No, el glifo te saco yo, pero vamos. Tranquilidad en el barrio. Ahora lógicamente se buguea y tengo cuatro pedas de más. Bueno, es un canteo donde estoy, pero de igual. Pero puedo soplar, yupi. Pues el sagro está con 0 OPM. Ah, qué bien. Gas. Está muy buena esa. Qué buena, weón, qué buena. Está muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Esa es la técnica OPM. Es la clave. Es la clave. Atraerá, atraerá al crujidor. Atraerá al chaper. ¿Quién será la elegida? Sacrificio. 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 Dios mío, qué panda de gente ha conseguido. Venga, te han pillado. Pues es hora de... Pues te lo come. Toma. Carajo. Carajo, weón, lo revintí. Quédate, Yimbi, quédate, Yimbi. Me voy a ir por... Y me pongo aquí. Y voy a dar la vuelta a tu yupi, ¿vale? Vale, pero el chaper se muere. Que se joda el chaper, a mí que no me joda. Dios mío. Tenemos sida. Mucho. Es que ahora, si podemos poner a todos en línea y para meter ahí espadazos ahí a los bucán que es reventar. Mierda, tío. Tranquilidad, tranquilidad. Poco a poco. Poco a poco se contienen las cosas. No, hombre, no me has perdido. Esto está ganadísimo. Siempre llegas a hacer, man, y salvo al coliseo, ¿no? Esto ya ganadísimo, vamos. No, mira. Te voy a decir qué hacer. Sacas jabalí. Un jabalí aquí que corra para allá. Pues sacas un crujidor. Sí. Le das peado. Sapo. Y no sé, es que estás rodeado. Corre por aquí. Sí, ya está. Corre, me veo. Vale, yo ahora me revelo, ¿qué hago? No. Me encachado, es un rebelate ante el gobierno. Ante el gobierno, venga, me la juego. Antisistema. Joder, estoy loco. Es que... A ver, ¿tienen escudos? Mierda, les queda un turno de escudos. ¿Por qué nunca tengo él y nunca lo quiero? Eh... Chappen, tío. Tanta esquiva peando, eh, por favor. Es que... Lo estás agobiando, tío, con tanta esquiva. Sí. O sea, este es un normal. Pues vamos a por el osa, como si no hubiera un mañana. Es que le meto un montón de retiro. Entonces le meto con la pala... Venga, y porque le quito tampoco, vaya mierda. Si no, la pala no es normal, que tiene sapo. Ah, que tiene sapo. Vaya mierda más gordo, chaval. Ah, pues pega un poquito, ¿sabes? Es verdad, el castigo se lo ha dejado ahí. A Chappen, a Chappen. Madre mía. Bien. No, ahora... Ah, no. No puede hacer traposición. Toma, Lujón. Toma. Pero libera atracción y no puede. Qué bien. Ya. Y Chappen está más muerto y la madre que los maría. O sea, es que no lo salvan, no piden. Hombre, Prisden a lo mejor sí, con suerte. Casi sabe. Ah, no, pídate. Ah, pues sí, pues. Cooperación. Pum. Es que este, este saco es lo más malo, tío. Es bastante malo. Es bastante malo. Es bastante malo. Espérate, que te... Tienes acri, ¿no? Los dos. Sí. Vamos, dale las espadas ahí y llora el saco. Sí, sí. Voy también. Tienes bien. Pero no me haces para mí, eh. Ojo. Salta como un pequeño. Te amo chaseras, me hijos. Yo también te amo. Te haré hijos cuando quieras. Ven. A ver. Ahí está la presión. Para incurables. Pero, pero las espadas. Vaya mierda las espadas. Sí, sí, sí. 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 Pero, ¿y por qué le has pegado tanto? Ah, ya... Siguen teniendo... Reduce 295. Bien. Ay, ¿por qué reduce tanto? Oh, Dios mío. Ahí te ha sobrado. Es que encima qué vida más triste que te maten de cuerpo. Qué pringado este chaval, ¿no? Me han dicho. Qué... Qué pollo. Me han dicho que eres un poco pringado, ¿no? Te han... Te han matado. Ah, no. Viva la resistencia frijas. El tío se ha quedado como... Venga, lo último que puedes hacer sería... Sacar un... Buah, pfff. Como que... Ahora el osa... Le hacen inmortal... Y ya. Pega un golpe de crujidor y muere. Pega, pega. Pega para no morir. Pues ya quita más que yo. Dale, otro, dale. Ah, vale. Ah, vale. No creo que le dé mucho. Joder, vamos a así. Y esta... Este pavo es normal. No, vida, vida. El crujidor sabe... En verdad no puede matarte. Tiene que hacer una rayada que flipas para matarte. Sí, pero aún así. Te pone un glifo a ser otro. Ostras. Mierda, mierda. Tiene sacrificio. Ah, no. No, tío. No tiene sacrificio, tío. Me cago en la puta. Porque el oso no tiene nada. No, tío. Me está pegando a mí, tío. Tiene sacrificio, vaya mierda. Igual, tío. Matas. Ostres, me cago en todo. Que dices, tío. Que dices. A ver. Bueno. ¿Tienes doble? Eh... No. Vale. A ver. La cosa es que hay que hacer y... No. Mierda. Mira, me pongo aquí. Me pongo una zona detrás. Eso iba a decirte. Y te pongo una... Malenada. Repulsiva. Y... Ya está. Dominio, 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 dominio. Mierda, chafe, mierda. El dominio... Ya me lo eché, el dominio. Antes. Bien, chafe. Y te he visto atento a la verdad. Lo libera y hasta luego. ¡Ah, no! ¿Qué es lo normal? Ahora libera. Ahora me doy potencia. A ver si le pasa el turno. Y no te mata. Vale. Ya lo voy. Lo siento. Porque no te ha matado. Pero igual no se puede hacer daño al empuje. Sí. Pero si el tío es nob, ¿qué quieres que le diga? Pues dile nob. ¡Eres nob! Venga, tiene menos peas que Peter. Da una espada ahí. Sí, sí. Pero yo morir no muero. ¡Ah, ah! Qué espada si hay tregua yo, tío. ¿Qué piensas, tío? ¿Qué piensas, tío? Chappell, tío. Lo de no dormir y te estás gritando. Por hombre. Claro, cuando hago intimidación ahí, Chappell. Y se muere. Al otro lado. Se muere como el chiste visual. A ver, salta de glifo, por dios. Hombre. Chappell. Hostia, me echa pen... Mierda. Excuditos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Chappell. Chappell. ¿Qué? ¿Puedes matar a los A en 3, 2, 1? No lo creo. Pero puede ser. Si el Kruji no pega y da resist... ¿Quién es? No sé. ¿Cuánta vida tiene el os A? 2000. Si se queda así, lo mato. Así también. Pero claro. Mira. Puto Kruji homosexual. O sea, el Kruji de los cojones. Mira, haz una cosa. Puedes matar al Kruji con un látigo de alguna manera. Sí, 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 sí. Eh... Jaole aquí. Y pa... a Chappell. ¿Cómo me das P a mí? Si estoy en medio de todo. Ah, que tú estás aquí. Ah, vale. Perfecto. Es que queda que estás viendo a este. Ah, que bueno, ¿no? Qué triste. Qué triste. Ven aquí. Cuesta pena, amigo mío. Vale, ahora yo... ¿Qué carajo hago yo aquí? No, pues hace sin vio al crujidor y le mete. Ah, es verdad. Sí, pero aún así no lo mato. Sí que lo mato. No, no lo mato, que tiene resist, tío. Tiene 10%. No, no lo mato. No, tío. Para matar al Chapin, tío. No, porque si muere Chapin muere el Kruji. Ah, ah. Ah, no, que tiene que ser otro. No, porque el Kruji es el otro. ¿Y por qué te pega a ti y no está por el Kruji? Ah, que peinado. No han visto. Qué... Esto, tío, esto es épico. ¿El Chapin 3 turnos con... con 18 de vida? Sí, es verdad. ¡Palo qué mierda! No se muere, tío. ¿El Kruji es el Kruji? Ah, y ahora, ahora te desclacas por un PA. Vale, ¿yo qué carajo hago aquí? Explíquenme. A ver, si me sale una buena pala, mato al Kruji. Pero no me sirve de mucho. O le pego al Sacro. ¿La pala? No, no. No, no. Puca vida. Y... Oye, ¿quién tiene ese sonido tan extraño y tan desagradable? Yo no soy. Bueno, pues... Ala, no quedo aquí. Fue Peter. ¿La anguila? Sí. Joder, eso es chungo, eh Yo me lanzo aquí a matar el osa, pero de 1 Como ganemos este coli, tío, o sea Hay que matar al sacro ese ya, MP Voluntarios Algo voluntarios para matar el sacro Yo me enfresco voluntario Ya me da igual todo, esta vida Es que si se queda bien, está perfecto, eh Le precipito y le meto Ay, mira, el osa ya no mata por ti Sí, porque si no te mata, vamos Eres aquí el dios del universo Nada, sí, de acuerdo Da espadas ahí y te los petas Estoy pensando Espadas a ojalá, tío, y mueren Toma Otra, otra, que sufra Toma ahí, toma Estoy encima con sapo, tío, que me da un niño de la rabia, tío Cuando no sale el jefe ni nada No, tío Porque matan ahí el sapén, tío Puta vida Qué malos son, tío Sí, qué malos Si le dan inmunidad al sacro Y yo pego al oso, no le da nada Ah, espérate, chaval, el sacro tiene 1900 de vida O sea, es que están todos reventados, eh ¿Cómo le ha dado 1900 de vida y tiene 1600? Pues que le ha vuelto a dar resistencia natural Pero No, no, no entiendo No, tío O sea, el sacro si se queda así, se muere y ya A mí que no me viene Esto es denunciable Pero entonces, el sacro si se queda dos turnos, se muere y fin Vale Vale, entonces pego al sacro, ¿no? Sí, pero el sacro, ¿qué tiene? Pero el sacro lo mato El sacro tiene nada El sacro tiene sapo El dilema siempre está por medio El dilema está en si me va a quitar peas o no Me va a quitar peas Puta vida, tío No, y te va a dar de acelerar Es que Me cago en la puta, ya no Tío, esto ya es para tocar los huevos, tío Pues no, a mí no me toques los cojones Que yo me hago hindi y la me largo de aquí Venga, corre, chafes Mierda, yo me he quedado en línea Voy a meter un castigo y voy a flipar Uy, es verdad, chaval Bueno, no, castigo no te va a meter Porque vamos, no te quito un truño Y tú ahora, cuando se pone movilidad, tú matas al... Y si matas al... Muere el sacro Y si muere el sacro, te quedas tú contra el feca Y el feca es no Y tú no te vas a morir ahora, o sí, sí Y vale, sí Pues cómo te quedo tanto con esa mierda de vida, tío En serio, yo flipo Espérate, tío, que le voy a meter Espera, tío Ay, Dios, ya me voy despertando un poco Esto... Esto de la tensión me ayuda A... Al despertamiento Hay mucha tensión acumulada Son las 8 de la mañana La gente está fúrica La gente está muy loca Ah, mierda, ya la han curado, tío Los tres No, es que esto es denunciable, te lo juro Yo voy a llevar a la policía y me voy a quejar, tío Policía, policía Me han atacado Esto es peor que al que te agreda Sufi, tío Uy... Venga, tío Pues no, no me pillaste El tío es esto, hacker Ya está cutando la mamita, es que la... Pero mátalo, mátalo ya, mátalo Ponle... Ponle trampitas mortales a lo pro A ver ¿Estás a ver, tío? Estás fatal ¿Qué decís? Estoy fatal, tío Tranquilidad en el barrio Es que... ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta darle tensión a la cosa? Tranquilidad en el barrio Hostia ¿Y si le acabara esta tensión a tu gan? No, todavía no No, un turno O sea, si no te pillan y sigues así A lo que mates al... No, tío Me da más triste No, pero no te cures Por Dios Joder No da igual A lo que mates a Lohra Con trampitas de estas Porque en esta puedes matarlo Y luego ya Sale y le metes dos mortales Al... Al este Al... El FECA Pero el FECA El FECA no pega mal tampoco Es verdad, tío Que el FECA también está muy comentado Si consigues ¡HOLLO! Que se ha quedado 132 de vida Que no, tío Que no Que venga, tío Eso no puede ser Me cago de puta madre Es que no, no puede ser, tío No puede ser No tiene lógica esto Policía, policía No tiene puta lógica O sea ¿Sigue teniendo Sacri el Osa? No, no tiene Sacri el Osa El Osa se mueve ¿Tú ahora puedes? Ah, ya está Tienes Maduro Terrestre Toma, chaval A ver Mato al Osa Entonces el Sacro se queda con mil de vida Entonces mato al Sacro Vale, vale, vale Todo va cuadrando, hecha Tó, tó pensado Tó pensado Saltistas que ganamos Pironi de coña No, tío No puede ser O sea, si gano, vamos Esto va a ser una fiesta Además con el SIDA que tengo aquí en el cuerpo O sea, va a ser el Mico Sí, sí Me cago en la puta Dios Como no lo mate Es suicido Me pego un tiro No, 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 no ¿Qué? ¿Qué haces, tío? ¿Qué? ¿Qué? No, nada, nada, nada Socorro Socorro en la ciudad Toma doble kill Chaval Toma, toma, toma Para que vuelvas Para que vuelvas, men Corre doble, corre Venga Es que lo guapo Es que como le enganches Insamoth ¿Quién es Insamoth? Ah, el otro Te está haciendo bullying Policía, policía Policía, policía Tierra, ya me voy a hacer Tierra Hostia, hostia Vale, vale, vale Perfecto No me pongas mi hijo No, me cago Ves corriendo y le metes un mortadillo De montas Toma No, no Da igual, da igual Mortal engaño, mortal engaño No, voy o no Voy o no voy O sea, aquí Metes mortal Oh, no, no Es que yo me arrepiento ¿Qué? Nada Yo me arrepiento No, no No, no Joder, pues no sé Viste, es que Tomás Estás tú loco La clave era ponerte por aquí Empezar a poner glifitos ¿Sabes? Pero entonces ¿Para qué coño me dices nada? No, tío Es que estoy muy loco, tío Llevo dos meses sin jugar Y tú tienes sida, tío Pero ya Pero no te aproveches Mira, mira, mira ¿Pones trampa mortal aquí? Sí, sí, ya sé No, al revés ¿Qué trampa mortal hay? Sí, sí, sabe, Chaffer Yo ya sé Coño, trampa de los cojones Ya No, no, no Coño, ya Bien Puto vida Chaffer bien Sí, ¿no? Y el doble es gilipollas El doble, sí La verdad, el doble es bastante inteligente ¿Y pasa turno? Ah, sí, ya sí Eso es el doble de trampa Hombre, no No será obvio Sí, pero yo tengo invi Chistoso Sí, sí ¿Sabes, Chaffer? ¿Pero cuándo? Chaffer Ponte Mazas, tío ¿Qué? Me estás agobiando Mira, te pones aquí Pones la de Mazas Y te cubres con el doble después Por Dios Ambi, puta vida Mi dame lo goto Todavía es un índole Es que es contradictorio, es tantísimo Todo el doble Es que todo el mundo se mete con él No lo entiendo Ya ves Puta vida Venga, que se quiere curar, espérate Chafer, la clave es veneno insidioso, creo Sí, yo también lo creo A ver, ¿qué coño hago yo aquí, tío? ¿Para cuándo tienes Indy? Para allá Güey, ponte aquí, espérate ¿Cuándo tienes teleportación, tío? Ya, seguramente ya tienes teleportación Hay que aprovechar el momento, Chafer Ahora lo que tienes que hacer es ponerle trampas Ahora le voy a poner una zana para que se coma la de masas Güey Bueno, le pongo otra de masas y pongo la zana Güey Policía, policía Policía, policía, chaval No, tío, va a matar al doble No, no vas a matar a nadie, pinche hueón Toma zana, hostia, ya La tiene al 6 Güey, pinche hueón Ponle la repul aquí, ponle la repul aquí Aquí, aquí Por si intenta empujar ahí Que no empuje a nadie No, porque el doble se muere Hasta luego Bueno, igual, pues Que se mueva dos Ya Ya ganamos, Chafer Ah, si se come la repul, no se come la mortal Vale, le he liado partísimo O sea, vamos a ganar con esta mierda de sida que tenemos Dios mío Ay, ay, carajo Mierda, tío Yo me quito podemos ser la normal Este, mierda No, a ver, no Estoy un poco agresivo porque tengo Si se mueve, si no se mueve la del miedo Sí, 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 ya está Lo guapo sería que Chafer Ahora le empezara a salir algo por la boca Y se cae en el suelo ¿Y por qué? Hipofilepsia A ver, si se queda ahí Güey, güey A menos que me quite todos los PMs 4 PMs Me cago en... Sí, tío Esto sí pito Ah, bueno, bueno Espera, espera Tienes la repulsiva Piensa, Chafer No, tío No piensa, Chafer Nunca piensas Nunca piensas Ni nunca lo vas a pensar Sí pienso, tío Sí pienso, por Dios Ya sabe, Chafer Hola Sí Toma Pensación Yuhu Mierda, tío El doble es tonto Bueno, no llega más Es que encima te va a quitar 4 PMs Es que ya lo veo Sí, yo también lo veo Pero vamos, ahí No, no me engañes No lo mato O sea, vamos a ganar Pediendo sida Uy A ver, a ver, a ver No cantes victoria todavía No cantes victoria Que yo con el manquismo Que tengo encima No confiaría mucho Sí, pues esto es más malo Que pegarle a un padre, tío Ya, pero a ver A ver, a ver A ver, a ver Tío, ponle Tú me acabas En el silencio No, no, no O sea, empújalo Ah, no, miedo ¿Qué hago? A ver Te pones aquí Y así lo veo Con la placa Te pones aquí ¿Cómo que aquí? Y... Te pones ahí No sé Vale, vale Ya Ya, 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 ya No, no llego Mierda La repulsiva aquí, tío ¿En serio? Va Se la ha jugado, Chafer, ¿no? Se la ha jugado Ahora teleporta, verás Vale, muy bien El doble Tienes que es mi hijo de puta, tío El doble de anormal Vale, pero esto no cuenta con mi palo suprema Chafer Corre, corre Toma, toma 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 ya Si no fuera Las ocho y media De la mañana Saltaría como un loco Pero mi padre me va a meter tan bolleja Que no quiero Victoria con SIDA Sí Dios mío Este código Ah, qué epicidad A ver si me ha subido la cota Pero es que no ha subido Me no ha subido un pelo Que va a subir la cota La cota no sube La cota no sube La cota no existe ¿En serio? Anda, no me jodes Anda a los cojones, tío No, no, o sea, pues no Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Que al menos ha servido para medio despertarme un poquito Un poco, eh No mucho, un poco Y nada Like y suscribíos Y si dais dislike Estaréis tan zombies como estamos Y el Chappen y yo Ahora mismo Y sé que nadie quiere Y no sé por qué salen tantos colis Así que nada Nos vemos en la próxima Y hasta pronto